¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Míratelo, el cheater! Y todos estos... ¡Ah, tope! Eficiencia 1 Madre mía, pues herramientas encantadas aquí Pues me cojo uno, ¿vale? Killer, a tu salud Y yo también, ¿eh? Anda que no, y yo A ver, a ver, vale Pues nada, nos movemos chicos Vamos a buscar la siguiente intersección, ¿vale? Y... Que sinceramente yo creo que aquí hay un baúl Espera, que yo creo que cogeré esto Ahí está la luz, el baúl de la luz En bloques, ¿no? Ah, sí Veníos aquí A este spawner Y coger velocidad Vale A mí me ha dado 4 minutos 46 Si os ponéis en medio O sea, que deje que... Que caiga la... 5 minutos 6 minutos, tío Ahí está, venga, dale Ahora, ya lo tengo todo Muy bien, pues por aquí Tengo un poco de miedo, pero bueno ¿Tú? Si lo has muerto ¿Qué es esto? Lacerador, nivel 2 Hay un libro Uh, toma Herramientas de combate, baja Lacerador 2 Eh, lo ha cogido Kau ¡Eh! Tenemos aquí un... Oh Adito una... O sea, reglas adicionales No puede ser No puede ser Rich, coge esto ¡Oh, Dios! ¡Tengo un perrito! ¡Vamos! ¡Sí! En un mapa super hostil Me llevo un perrito con correa Mira qué monada Vale Eh, dime Kau El libro, ¿qué te he pasado? Eh... Las relas adicionales Uh-huh Name tags Uh... ¿Cuál es nombre? Vale Vale No podemos... Eh... No podemos tocar los ender chests ¿Vale? ¡Oh! Tenemos que usar los ender chests que han puesto ellos Eh... Amloop Y debemos quitar las nubes Video settings Close off Ya las tenía off Eh... No nos podemos salir de los límites Y... Todo eso, ¿vale? Ok De acuerdo Ah... Me llevo arco y flechas Mira tú por dónde Venga, vámonos Que a todo esto ¿A dónde nos podemos ir? Mmm... Por abajo Que había... Hemos ido hacia un lado Podemos ir hacia el otro, ¿no? Mmm... Sí, sí, sí Pues bajemos Yo voy a ir por el camino largo Que llevo el perrito Yo voy a ir por el trampolín de la muerte A ver si me mato una vez más ¡Cao! ¡Ponle nombre! ¡Ponle nombre! ¡Ponle nombre! ¡Cao! ¡Pagao! ¡Cao! ¡Ponle nombre! ¿A quién? ¿Al perro? Sí... No... Que sería muy básico Sería Rex ¡Rex! ¡Bien! Xer... He pensado que... El nombre que dijiste tú lo ponía al revés Así que... Xer... Vale... Eh... ¿Por dónde nos vamos, Grits? ¡No! Has muerto ya... ¡Ey! ¿Qué haces? Mi perrito va a morir Hace un terri perro... Ah, no... Perro taxi Va a morir... No, no ha muerto... Guay... ¿Dónde estáis? Yo... Me he tirado por el trampolín de la muerte... Y... He sobrevivido... Esta vez Igual Pues... Oh... Y mi... ¿Y mi correa dónde está? Aquí, aquí... Ahora es mía ¿Me la dejas, porfis? Mmm... Venga, va Vale... Pues venga, vamos Eh... Yo intuyo que habrá que ir por aquí, ¿no? A ver... Por ahí... Por ahí es donde hemos venido Sí, pero hay zonas que aún no hemos investigado Y es donde está la banana Por la derecha hay una subida Pues vamos por ahí, vamos por ahí A ver... A ver qué hay, ¿no? Eh... Pero por esa derecha Por aquí... Yo iría... Uy, 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 uy... Yo veo una derraca ahí... Qué mal pinta Cuidado... Se están spawneando mobs Vale... Nos ha dado una esmeralda ¿Qué hay aquí? Uy, eso ha sonado mal De igual Vale Corred, corred, corred Corred, corred, corred Insensatos Y cuidado con la lava Redstone, bien ¿Una lana es eso? No lo sé, no lo sé, sinceramente no lo sé Subid por ahí Es un centro de comercio Es un centro de comercio, chicos Y hay que picar Que interesante Esto es brutal, eh Lo de la carne de zombie Para comida, bueno, es suficiente la que tenemos Pero bueno Esperad, 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 esperad Os estáis confiando, vamos a arreglar esto Primero, vamos a arreglar esto primero Que estaban subiendo zombies Picar Si, ya he picado yo Ah, vale Nos quieren hacer dar vueltas Vale, que es lo que nos dan Con una botella de Vale, nada Y por aquí LOL Tome Vale Nada Pues, hombre, tampoco son tantas cosas, ¿no? Pero lo de la carne de zombie está bastante bien Comoro, ¿qué quiere? ¿Qué has hecho con los bloques? Madre mía Eh O sea, traducido Tres pollos, una esmeralda Madre mía Vale, nos movemos, ¿no? Sí Vale, coger las cosas OP Y las llevamos a Allí El acelerador de nivel 2 Y Y los huesos Y el junkie lo podemos quitar El ender chest no Una pena Pero no podemos quitarlo ¿Y qué nos faltará? A mi comida Vale Ha estado bien No sé, hemos conseguido cosillas Ah, por aquí Por aquí Esto lo dejo ¿Vale? Bloques Lacerador de nivel 2 ¿Qué tiene el lacerador de nivel 2? Porque si tiene knockback 2 Tiene knockback 2 Ah Yo lo usaría Yo lo usaría Pues ya sabes Los útiles Aquí Aquí Y Y ya está Nos movemos, chicos Sí Llevo 2 manzanas Mola Pues volvemos a recoger Velocidad Yo creo, ¿no? Sí Y Voy por la subida Que he dicho yo, ¿vale? Ahora hemos ido por la que decías tú, Cao Vamos a hablar por la que decía yo Está por el mismo sitio Sí, está por el mismo sitio Vale Me ha dado 6 minutos de velocidad Y Dos Ah, supongo que se me transportará el perrito Pues ya se escucha Cada uno aquí a su estilo Como mola Vale Estamos los tres Ah, aquí le está bajando Bueno Ya estoy Ya estoy Sí, mejor le esperamos Mejor le esperamos Vale, vete por aquí Por aquí, abajo Abajo Aquí abajo Al agua Eso, hace daño Vale, pues atravesamos, ¿vale? Va a ser como esto Va a ser igual, yo creo Vale Era por ahí Por ahí no Por ahí es donde yo he mirado Bien, se me ha quemado el perrito ¿Por la lava? Sí Por aquí veo lianas F3A Vale Madre mía Sí Curiosa Aquí hay un spawner Pasad, pasad, pasad Eh ¿Qué hay aquí? Vale Ojito No No Cama Lol Vale Esto es Un ender chest, ¿eh? Aquí Nos dice que no hay Nada en las cataratas Un momento Intersección 2, chicos Muy bien, intersección 2 Aquí hay un botón, ¿eh? No le des, no le des, no le des Creo que Que ponía algo de solo un camino O algo así No le des Es un quick travel Vale, esto es para volver a algún sitio Y le das y te transporta Vamos a coger esto así Vale ¿Estáis en la intersección? Elegido una lana La azul Azul Pues venga, la azul He dicho azul sin saber Seguido azul Ah, sin saber ¿Ves? Yo estaba buscando y digo Yo no veo azul No sé, es que no sé A ver, ¿cuál es ahí? Hay amarillo Hay lima Y hay Rosa Venga, va El color de la buena suerte ¿Cuál es? El amarillo Ah, no, que es al revés Pues ya está, el amarillo ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿El nombre? Este de aquí Que después tienes que saber el nombre Para pelearle odio Miserium Mines Vale, suena mal Tiene que estar bien, pues ¡Wow! 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 ¡Mirad abajo! ¿Sin caerme? Eh, sí Tened cuidado Si os tiran GG Guau Vaya 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 Se atacas ¡No! ¿Te han tirado? Casi Que no te tiren Vale, yo estoy yendo por los puentes Vale, vamos todos juntitos Esto de temer velocidad Es bastante guay, eh Sí Está muy OP, eh ¿Dónde estás? He ido para la izquierda Uh, cofres Un hacha Un hacha Padera, piedra Y todo esto es comida Está muy acabo, eh A lo mejor esto te interesa Madre mía ¿Dónde está el hit? Eh, me he metido por un sitio Y voy a salir de él Porque No me inspira nada de confianza Lo he iluminado todo, ¿vale? O sea, guay ¿Qué mobs hay ahí? Pues Eh, hay unos spawners Si no sé muy bien que spawnean Porque ¡Ostras! ¡Los! ¡Qué movida! Un zombie con cabeza de... De... De seta ¿Qué tiene algo? ¿Qué tiene? ¿Qué regeneración? ¡Oh! ¿Dónde estáis, chicos? Eh, en un puente No sé decir En un puente Nos hemos metido por un túnel O sea, un puente hacia la derecha Pues había como un túnel Voy a poner una antorcha en el suelo En la entrada de... Creo que va a ser por aquí Eh, ahí hay dos spawners Y ahora he perdido a killer Que no sé dónde está Estoy más adelante Estoy más adelante, cabo Yo intuyo que será por aquí ¡Oh, Dios! Ya lo veo ¡Eh! Ahí hay dos escaleras Dios, 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 Dios ¿Aquí hay cosas guays? Pero hay una de gente ¿Aquí os habéis metido? Aquí no... Joder, porque no te habíamos visto Yo estoy bajando y bajando y bajando Estoy bajando de una velocidad bestial ¿Qué haces, cabrón? ¿Eres tú ese, cabrón? El que está picando Lana, 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 Lana Lana Hay Shulsan, hay Shulsan No, no La cojo y me largo, ¿no? La cojo y me largo, ¿no? Sí Pues voy a hacer safe datas ¿Y por dónde me voy yo? No, no, no Madre mía, arañas de veneno ¡Arañas de veneno! Me ha picao, me ha picao Bueno, creo que Killer vuelve a estar en la situación No, pero ya he salido Lo malo es que tengo que irruperar vida, espera No me disparéis, no me disparéis No me disparéis, no me disparéis, no me disparéis Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Peter Falling 3 Dios Santo Madre mía Hay un cofre Eh, chicos Creo que voy a poder salir ¡Hierro! ¡Pero que si lanzan pociones! ¡Hierro! ¡Hierro! De daño instantáneo ¿Qué? Sí, de daño instantáneo Vale, interesante No tengo más antorchas Si no iluminaría el tema Eh, no, arañas, arañas ¡Arañas de cueva! Madre mía Es un spawner Me he quedado tontado Delante de un spawner De arañas de cueva Vale, estoy Eh Madre mía ¿Dónde estoy? Dios ¿Cuántas cosas espero? Chicos, ¿dónde estáis? Ah, gracias De nada, hombre Me he matado De daño instantáneo Aquí, pociones a saco Yo, chicos, no sé ¡Hierro! ¡Hierro! Es que ¿No puedo saber dónde estás tú? Estamos Por aquí y tal Nos metimos Y ya te perdimos No sé, estamos A ver Subiendo En el primer Puente que había El primer camino Que había Vale Si miráis abajo ¿Me veis? Decidme eso, por favor No No, estoy encima De una seta roja A ver A ver Vamos a A por ahí A ver, espera Voy a hacer en plan UHC A ver No veo tu Nick Estoy shifteando Dale Hija de shiftear Vale, ya te veo Ahí lo he escado No, yo acabo de bajar Vale, eres tú Uh, un Enderfire Y un esqueleto Vale A ver Yo vuelvo al puente Yo igual Yo voy detrás tuyo Vale Ok ¿Un Enderfire? Sí, estaba por ahí Es el Patriarca Dios, qué susto A saber Qué estoy haciendo A ver Eh, eh Hola, hola chicos Hola Por fin Ya tiré la Toma Una pa' ti Y otra pa' ti Vale Vamos de aquí ¿Dónde sabéis? Ahí Ahí En ese Ahí Nunca fuimos referencia Yo tengo Mira, un bloque de hierro Cuatro lingotes Y cinco ores ¿Un bloque de hierro tienes? Eh, killer, 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 killer Killer, killer, killer Y pociones de Daño instantáneo Dos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Dios, pero este sitio es enorme Este sitio, eh En serio Yo le he pasado canutas Ahí abajo, eh Mira, por ahí hay otro Un hueco Por allí Y allí hay un baúl Allí abajo Se oye un Ah, no ¿Eres vosotros? Sí, era yo, era yo ¿Bajamos a por ese baúl o no? Bajo yo si quieres Bajo yo mientras tú vas por Vale, vale, vale Yo le he pasado las cosas valiosas O sea que Eh, killer Dime Eh, por aquí ¿Dónde estás? Yo voy a dejar el diablo Y subes, vale Y nos vemos en la intersección Vale, vale Espérate Aquí hay otro baúl Ah, mira Esto que me llevo ¿Qué me has dicho, Kau? Ah, que Voy a poner todo esto Lo valioso en En el ender chest Es verdad Podemos dejar las cosas Ops en el ender chest Sí, todo el hierro La lana Sí Ah, ¿dejas tú una lana? Pues ya no se va a mover de ahí O sea, yo no la muevo O sea, yo dejo una aquí Y ya está, ¿no? Sí Me refiero, ¿sabes? Sí, sí Lacerador de nivel 2 Poción de resistencia Otra al fuego Esto, esto, así Y voy a dejar tonterías también A ver, aquí hay cosillas, eh Tenemos, eh Eh, bueno Una pechera Es que a ver Hay pechera Bueno, da igual Llevo todo por ahí Y ya está Eficiencia de dos Mmm, interesante That's nice Pues lo vamos a ir dejando por este Lugarcillo, ¿no? A ver, a los Jores Sí A los Jores los voy a quemar Mmm, no ha estado nada mal Yo lo he pasado bastante mal ahí Pero parece que empezamos a estar un poco más estables, ¿no? Sí Pero ahora le parece que la cosa se tranquiliza un poco Mmm, bueno Yo ahí abajo lo he pasado bastante mal Pero yo creo que es eso Que nos hemos quedado un poco más Bueno, Killer y yo lo hemos pasado mal ahí también, eh En la terracita esa Con toda esa gente Sí Joder Me he tirado de hacer un huequecillo ahí Porque estaba dos corazones Yo voto por matarle, ¿verdad? No Tres o cuatro veces Y que se le suban un poco ¿Lo hacemos? Exacto A ver Eh, antes de meternos en ninguna lana ¿Alguien tiene luz, por favor? Porque no me he quedado sin luz Yo, toma Si no tengo eso, por ahora Creo Vale Estoy sin luz No tienes nada Eh, no A ver, a ver, espera Vamos a... Voy a llevar cosillas, ¿vale? Un segundo ¿Vamos a base? Sí Vale, pues vamos los tres a base Uh Wow Eh... Que vio los ores Vale, pues le doy aquí, ¿no? Sí, dale A ver... No sé, no sé a dónde nos llevará Supongo que nos llevará hacia atrás Pues venga, le doy Una, dos Y lo que vemos en lava, tío Venga Vivamos peligrosamente Eh, estoy en el monumento de la victoria Perfecto Yellow wool Uh Bien Vamos allá Botella de priente Herramientas básicas Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Un par de junkes más Para la colección, chicos Siempre puede venir bien, ¿no? Sí Oh, el hierro Espera, espera, espera El... Ah, es verdad Tienes que poner el bloque de hierro Cau Ah, sí, eh O sea Eso sería el bloque de hierro... Claro, claro Ah, sí No está en un baúl Eh, lo tenemos que recoger del ambiente Como si matas a nueve zombies Y te han nueve lingotes Ah, pues me lo han dado hecho, eh Claro Ah, pues Magnífico Me haere muchísimo Y lo tengamos ya Ya no Dios, cuántos junkes, tío Vale ¿Verdad? Empecemos a tener ya unos cuantos Sí La verdad es que sí Comida por ahí Por ahí Carbón Yo tengo un montón de carbón A ver Bloque de hierro Iron Allá va Toma Guay, cau Guay, 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 guay Guay Bloques por aquí Vale, tenemos carnet de zombi Ahí ya saco Ah... Necesito luz Vale Esto así Oh, dos stacks Perfecto Así Ocho stacks de antorchas Marchando Dame a mí uno Por favor Tómalo Dejo ahí unas cuantas antorchas No quiero saber La de pociones De daño que tenemos Yo tengo siete No muchas ¿Siete? Yo mira las que he dejado Guay, guay Pueden servirnos, eh Pueden sernos muy útiles Es que ya las tengo Yo las tengo Estaqueadas Entonces la abordo ahí Vale, pues Esta la La voy a usar así Perfecto Vale, pues Yo ya estoy, chicos ¿Vosotros estáis? No Esto por aquí Esto por aquí Esto Y dejo la madera Ah, espero No, que quiero Antorchas ¿Cómo no? Vale, pues yo voy a tirarme a por agua ¿Vale? Tenemos un stack Que al final no recogí el agua Por donde subí a killer No, joven Vale Voy a usar tu puente, Kau ¿Es de alta seguridad o no? No Es el puente El trampolín ¿Has pillado velocidad? No No, total Están las escaleras aquí mismo Ah, pero ¿Dónde vamos a ir ahora? Ahora vamos al mismo sitio Porque es la intersección 2 Ok Vale ¿Y estaba el sitio? Que ya no me acuerdo Eh... Por abajo Pero tenemos que recoger primero Eh... Tenemos que recoger primero Velocidad Así que no os tiréis Ah, yo ya lo tengo Ya lo tengo Ah, vale Pues tiraros, tiraros Vale, vamos Yo me acuerdo Vale, pues venga Venga, en fila ¿Qué haces, killer? De acuerdo Era por aquí ¡Yuhuu! Dios, cuánta gravilla hay aquí, por favor Vale Aquí teníamos los chorros de lava Cuidado, te siguen dos de muy cerca ¿A mí? Sí Pero no te pares Que no te dejen de trackear, por favor Que los tengo al lado Killer, tranqui, tranqui Que no me dejen de trackear Tú sube Tú sube sin miedo Vale, ya está Vale Nos vamos a tener que cargar de ellos Porque... Van a venir para aquí, ¿no? Bueno, ya igual Pasamos... Pasamos olímpicamente Sí, pasando, vale Hemos ido a la amarilla Vamos a la de la derecha A Zarian Catacombs Aquí Venga, va Esta me da mala espina Más que nada por el color de la lana A mí me dice que unas catacumbas no puede ser nada bueno Vine Sweeper Ah, no, pero bueno... Un Breaking 2 Un Mechero Amloop no se hace responsable si esto mata tus FPS Qué mal rollo, tío Porque esto es sombra totalmente Dios ¿No metemos en el castillo? No quedó otra alternativa Spawners Cubrime las espaldas, porfa Uf, te he dado a ti, Killer Ya Poción de velocidad Eficiencia 10 Sarron Steam con Breaking 4 Uh, 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 uh Hay mollón de bichos por aquí Vale, no nos separemos Killer, vente para aquí atrás Killer, vente para aquí atrás Sí, mejor Y vamos por donde iba Kau ¿Por dónde iba? Por aquí Ah, vale Sube, 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 sube ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estamos bien todos Hay unos par de... Sí, lo sé, lo sé Poción de fuerza Velocidad 3 Madre mía 3 de hierro Muere Ah... Gracias por hacerle las escaleras, Killer Joder, es que... Es que he pisado, eh ¿Te han roto algo? Sí, la espada Ah... Yo necesito regenerar vida Uh, ¿y todo esto no lo cogemos? Ah... No, no lo veo excesivamente OP Bueno, yo tengo mucho espacio O sea que... Cojo... Sí, pero después vas a tener que tirar cosas Y es un asco, eh Da igual, lo tiraré Al final... Vale, subo yo, Killer Vale, guay Voy totalmente vacío Ah... Esto hay que ir rápido, yo creo, eh Sí Al otro lado, venga, va Sí, al otro lado, rápido Que hay muchos spawners No os paréis Hay hierro, vale Hay hierro ¿Hay hierro? Sí, 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 sí Pero... No os paréis Vale, ¿soy nos o bajamos? Bajamos, bajamos A ver, pero... Madre mía Yo estoy rompiendo los spawners Os he dicho que... ¿Por dónde os habéis quedado? Estamos rompiendo los spawners Y hay hierro aquí atrás Ya, pero es que... Atrás, atrás Atrás, atrás Hacemos por tierra aquí todos, eh ¿Ahora dónde? Atrás, aquí Yo os decía de ir por aquí Que es por donde he ido yo Y he ido solo Ah, vale, vale, vale Pensaba que decíais por ese Vale, vale Y como había muchísimo sitio Pues... Eh... Que no os paréis, digo Que os sigáis hacia adelante Y ya está Vale, vale, vale Y yo he bajado todo esto Y era en plan Eh... ¿Killer? ¿Kaun? Vale, pues no he empezado Lo que decíais por el otro Claro A lo épico Vale, aquí hay un peto Prevista Protection 4 Hachas de metal Mucha madera Me cojo un poco de madera Yo necesitaba luz, la verdad Porque no tengo Spawners, spawners Vale Guay Hay aquí Eh... Ojo, ojo que... ¡Dios, Dios! Alguien me ha quitado... Tengo la edad Te voy De momento me parece sencilla, eh Ojo, ojo Sí, sí, sí Vale, yo sigo iluminando Ojo detrás Quítame ese No, 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 no Tengo que comer manzana Vale Aquí hay dos En plan regalo, ¿sabes? Ojo, creepers Creepers No Vale Se faunea más Se faunea más Wow, qué combo Multicombo bestial Espera, que hay unas escaleras aquí Voy a subir un momento Vale Arañas de cueva 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 Corre... Vale, vale, no Cuidado con la araña Cuidado con la araña Que no te envenen a ti Eh, yo necesito retirarme Me cago Vale, vale Vale Cago, me cago en ese Qué susto Y me pega Y me pega A ver Quitadme ese esqueleto, por favor Aunque sea con arco Cago, me caches Vale Madre mía Tú y yo aquí dándole a los bloques Sí, y yo poniendo antorchas como un loco Exacto Madre mía, es obvio Chicos, podía haber elegido dos compañeros peor Para esta aventura Porque lo dudo mucho A ver Si te esforzaras un poco más Seguramente hubieras podido conseguir Mira, aquí detrás hay algo Es my 3 Es ¿Qué hay? Carbón Hola, creeper Más antorchas ¿Lol? ¿Y esto? Oh, esto no me mola, eh Es esto más amplio Uh Air aspect Ya me lo llevo Aquí hay una zona verde Parece como que Campestre Sí, como no Como que Como que hay arañas ¿Qué da esto? ¿Velocidad? ¿Sí? ¿La velocidad? Sí ¿Cuánto velocidad? Durante 3 minutos 2 ¿Puedes con eso, killer? No puede ser ¡Qué OP! Cuidado, otra Vale Mientras que a ti te han dado Yo y lo he ido muchísimo Sí, dale, dale Le están rackeando a ti Sí, sí, sí Vale He encontrado algo He encontrado algo ¡Dios! ¡No! Uh, eso ha estado cerca Sí, eso ha estado muy cerca He quedado cao que hay arañas Sí, son de las... De las jodidas Vale Estoy un poco en apuros Vamos, vamos Vamos, vamos Vale Ya no O eso creo ¡Uh! ¿Cómo has pasado por aquí, Rich? Eh... Atravesando las... La estrella de araña Sí Es que ya vi en el suelo y yo ¿Eh? ¿Me perdón? ¿Saltó? ¿O qué? ¡Hala, protección 2! Yo me cojo unas arnes, ¿vale? Sí, sí Eh... Y el peto de protección 2 Que se lo coja... Eh... Killer o cao Sí, pillo unas arnes también Un breaking Me pillo toda la experiencia Flechas, pillas vosotros por ahí Pues me pillo una manzana Y... Dos un breaking ¿Los pillamos? Eh... Sí, sí, sí Un breaking, sí Un breaking Sí, pero casi no lo vamos ¿Flechas? Vale, vale Ya me la llevo Y yo, para hacer los arcos ¿Y ahora? Eh... Para otro lado, ¿no? Sí Ah, vale, vale Para otro lado continuaba Bueno, no está mal Digo, ahora está aquí para esto No, no, no Está... Está bastante bien Vale, cogemos velocidad, ¿no? Sí Sí Vale, bien Ahí se divide en dos Sí, vale, pues Voy a... ¡Eh! Este killer Me quiere matar ¡Oh! Aquí hay dos caminos Vale, subisteis, ¿no? ¡Venga, cama! ¡Olé! Aquí duermen los zombies ¡Hala! Mira, pantalones de hierro Para ti, killer Y un casco ¡Oh! ¡Hm! ¡Hm! Shardness 3 Eh... Looting 1 Dame el casco a mí Que yo tengo una... Sí, píralo, píralo Perdón por eso ¡Blazes! Yo voy a morir aquí Bueno ¿Dónde estás? Eh... Me he metido muy a lo loco Vale, ya sé, ya sé, ya sé Kau, vamos ¡Vamos! Kau Voy, voy, voy Kingly, get away Weapon Por aquí Hay blazes aquí ¡Eh, eh, eh, eh! Hay un spawner Aquí Míratelo ¿Qué? ¿Dónde estaban disparando? Hay un aldeano ahí, eh ¡No! Kau, ¿dónde estás? ¡Qué buena, qué buena! Aquí, que hay un... Un spawner Ah, pero ¿estáis los dos juntos? No, 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 no Cada uno está en una sala distinta Yo he encontrado aquí algo No sé qué es Voy a mirarlo Vale, no, yo ya... ¡Protxian riot shield! ¡Lol! Una puerta Knockback 2 A heavy, but powerful shield Hack it there For sure Me da 20 corazones Eh... Mmm... ¡Dios! 3,8 de resistencia al knockback 8,6 de daño ¿Y esto qué es? Bueno Punch X Breaking 4 ¿Y esto cómo es? ¿Base? ¡Lol! Vale Bestial lo que acabo de encontrar, eh, chicos Mmm... No está mal Más madera Madre mía, madre mía, madre mía ¡Cómo mola este mapa, chicos! En serio, tenéis que ver esto Tenéis que ver cómo voy A ver, aquí se divide entre cuatro Y me dan fuerza Vale, fuerza y... Eh, Kau, 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 Kau Ah, vale ¿Qué es esta puerta? Es bestial, tío Cuidado Mira, mira, mira el zombie Mira el zombie Me lo cargo de... ¡Uno, tío! Joder ¿Y por qué caminas tan lento? Porque me da eso Como si es el boss De... En plan... Soy un tanque, tío Soy un tanque Hola, ¿quién es? Hola ¿Dónde estabas entonces? Hay... Hay cosas chachis por ahí Vamos por ahí Sí, sí Venimos por aquí Cuidado, cuidado, cuidado Dios Like por eso No, KILLER, KILLER KILLER Hay que iluminar, hay que iluminar y romper los spawners aquí Nos estamos confiando Yo al menos creo que un poquito Tal vez todo Madre mía ¿Sí? ¿Estos tienen knockback o qué? Vale ¿Aleano? ¿Eh? ¿Quién es este? ¿Master Chief? Bien Halo Maldito ¿Estás bien? Nah, qué capullos son, tío Mira ese pantalón, tío Ese... Dios Mira, mira, mira Mira lo que comercia este Mira ¡Oh! Knockback, fire aspecto Holy cow Protection 4, fire protection 4, fear falling, un breaking, black protection Interesante Holy cow, eh, lo que he encontrado aquí ¿Qué? He encontrado un ball con smite 2, knockback 1, fire aspecto 6 No, no puede ser ¿Dónde estás? ¿Por qué siempre nos dividimos? ¡Eh, no, no! Se carga el Master Chief Quizá, deja al jefe maestro, tranquilo Hola, killer No Eh, ¿de dónde? Vale, son spawners Iba a coger todas las... ¿Por qué siempre nos dividimos? Vamos a ver Ahora íbamos por un lado Y tomamos 20 caminos Sí, 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 sí Vamos por... Por ese lado No, por ahí ya fuimos ¿Te encuentras bien, killer? Te veo muy... ¿Eh? Como spinete Bueno, nada Toma, 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 killer Killer, toma Eh... Eh... Kau y killer Cogeros eso Uh No, este no lo quiero ¿Y vosotros tenéis comida que me podéis dar? Eh... Sí Espera, espera Que yo voy a dejar aquí Esto ya pa' qué Toma Tengo unas botas con protección 3 Gracias Y ahora me acabo de dar cuenta Yo tengo un hacha de diamante ¿Qué es eso? ¿Qué más? ¿Qué más de hierro tenemos por aquí? Tenemos... Uh, unos pantalones ¿Tiene un estantaneo 2? Nada, tío Oh... No, da, 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 da Dámalo a mí, dámalo a mí No, lo han lanzado sin querer Toma, toma No te veo ¿Dónde estás? Estoy aquí donde la fuerza A ver, tenemos que ir juntos, eh Porque si no... Sí, vayamos juntos Eh... Que ilumine ahora a alguien Yo voy... Vale, ya voy yo Vale Oh, mira, va aquí Vale, ya había un sitio ahí atrás Joder Uh Creo que debería ir adelante Porque si no No parece que vaya a hacer nada yo O sea, al ir tan lento Oye, aquí hay otra intersección Y no hemos encontrado la dana en este sitio aún Aquí hay otra intersección, chicos Vamos para atrás Vamos para atrás Vamos para atrás Os lo dejamos aquí Y seguimos en este episodio Espera, espera Sí, y tenemos un... Ender chest para vaciar un poco ¡Ah! ¡Magnífico! Pues... Vaciamos Las porciones Magnífico Nos relajamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh... ¿Dónde están nuestros nombres? Por ejemplo Esto así Y... ¿Qué me llevo más? Nah, lo dejo todo así Nah, me lo llevo Vale, perfecto Pues nada, chicos Espero que os haya encantado este episodio Estoy aquí con mi Roxy and Riot Shield Que es pedazo de escudo ¿Te puedo dar un gol? Creo que te mato Así que mejor no lo voy a hacer No Eso Que te gusta más Es que si te mato Quedo demasiado mal ¿Sabes? Pero me encantaría golpearte ¿Pero qué es? Es una puerta Es una puerta, tío Mira No Mira, mira ¿Quieres darle un golpecito? ¿Solo uno? Sí, no Tengo dos, tres corazones Ya, claro Pues nada, chicos Espero que os haya gustado muchísimo este episodio Y hasta otra Les daré un golpe Aquí le haré a Kau Con mi escudo En el siguiente episodio A mí no Duh, 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 duh Duh, duh, duh Qu*** Gracias por ver el video.